El Teatro Florida en Algeciras fue escenario ayer domingo a mediodía del acto del pregón oficial de la Semana Santa de Algeciras, que este año ha sido pronunciado por el abogado y profesor universitario Juan Luis Moreno Retamino. Junto al pregonero han estado el alcalde José Ignacio Landaluce, el vicario episcopal territorial para el campo de Gibraltar, reverendo padre Juan José Marina Jainero, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofra Díaz, Manuel Delgado Cerro, el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz Madrid y el presentador, el magistrado juez de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, Jesús Manuel Madroñal, además de José María Pizarro, hermano mayor de la Cofradía Salesiana de la Borriquita y Alegría. Ya en su intervención el pregonero, que ya exaltó la Semana de Pasión en su ciudad natal, la localidad sevillana de Castillo de las Guardas, ha hecho un recorrido por los valores que cada cristiano tiene que defender, ilvanándolos con las cofradías que conforman la Semana de Pasión algecireña. Tras el pregón, Moreno Retamino, que ejerce su labor docente como profesor de Derecho en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, recibió un reconocimiento de manos del primer edil. Cabe destacar que en el acto que contó con la actuación de la banda sinfónica Amando Herrera, estuvo presente el equipo de gobierno municipal al completo, integrantes de la oposición, así como autoridades, hermanos mayores, juntas de gobierno y numerosos cofrades.